Otra Navidad Otro año más de recordación Estaré muy triste, para mí no habrá fiestas ni alegría Y en el año nuevo, mi alma solitaria y mi corazón Llorarán la ausencia, de la santa y buena noviecita mía Qué dolor más grande, yo sentí aquel día, primero de enero Cuando todo el pueblo contento y feliz, reía y gozaba Mi novia me dijo, amor de mi vida, siento que me muero Y expiró en mis brazos, aquella mujer que tanto adoraba La estreché en mi pecho, lloré amargamente, su sentida ausencia Desde aquel instante, me quedé tan solo, con mi sufrimiento Por eso en los días de las Navidades, para mí no hay fiesta Porque tengo el alma, llena de recuerdos y de sufrimientos La estreché en mi pecho, lloré amargamente, su sentida ausencia Desde aquel instante, desde aquel instante, me quedé tan solo, con mi sufrimiento Por eso en los días de las Navidades, para mí no hay fiesta Porque tengo el alma, llena de recuerdos y de sufrimientos Por eso en los días de las Navidades, para mí no hay fiesta Por eso en los días de las Navidades, para mí no hay fiesta Por eso en los días de las Navidades, para mí no hay fiesta